Ya va a terminar y mañana volverá El Club de los Tigritos con sorpresas de verdad Canciones, aventuras y mucha acción Concursos, comiquitas, alegría y diversión Estas vacaciones ruge de alegría Y ruge con el Club de los Tigritos cada día Ya va a terminar y mañana volverá El Club de los Tigritos con sorpresas de verdad Canciones, aventuras y mucha acción Concursos, comiquitas, alegría y diversión Estas vacaciones ruge de alegría Y ruge con el Club de los Tigritos cada día Ya va a terminar y mañana volverá El Club de los Tigritos con sorpresas de verdad Canciones, aventuras y mucha acción Concursos, comiquitas, alegría y diversión Estas vacaciones ruge de alegría Y ruge con el Club de los Tigritos cada día ¡Rubé! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!